¡Qué lindas amigas y hermanos de Clave! ¡Estará un mundo mejor! Este mes de agosto traigo un recuerdo, y es el recuerdo de nuestro querido San Galletano. Se da la casualidad que estamos acá frente a la capilla del monasterio nuestro, de los tordos, que está dedicada a San Galletano. ¿Por qué? Porque la señora viuda, Doña María Malenco Sánchez Díaz, era esposa de Don Galletano Sánchez Díaz. Cuando ella queda viuda y sin hijos, decide guardar la memoria de su marido haciendo algo por él en beneficio de la gente, y hace una especie de escuelita rural con una capilla, y se le dedica a San Galletano. Y esa capilla, andando el tiempo, va a ser el núcleo de lo que es el monasterio de Santa María de los Tordos, nuestro donde estoy yo desde hace ya un montonazo de años. Y San Galletano es interesante porque acá en Argentina le hemos dado un trabajo a San Galletano, le hemos dado un trabajo así, que parece que en Italia, donde él es originario, allá de la zona de Nápoles y toda esa parte, no es, yo diría así, cargonceado, cargonceado, pidiéndole trabajo, cosas por el pan o trabajo. Por eso es que acá en Argentina le hemos, como inmigrantes de Maggi, le hemos dado una changuita esa de que sea el intercesor ante tanto a Dios para conseguir pan y trabajo. Pero fíjense, yo digo, San Galletano, como el gauchito Gil y como tantos otros, no hace milagro. No hace milagro. Lo que hace son, hacen gauchadas. Es decir, el único que hace milagro es Dios. Y punto, se acabó. Ni la Virgen hace milagro. La Virgen y los santos son intercesores delante de Dios para que Dios haga lo posible o lo imposible por nosotros con la colaboración de nosotros, por supuesto. No es que Dios hace una cosa mágica y ya lo conseguimos, sino que nos da la luz y la fuerza. Yo creo que San Galletano está inscrito para el gremio de luz y fuerza. El gremio de luz y fuerza. O sea, tiene que conseguirnos de Dios la luz para ver claro y la fuerza para realizar eso que necesitamos. Frente a la necesidad de trabajo, tenemos que pedir a Dios dos cosas. Luz y fuerza. Luz para conseguir ver dónde, cómo y cuándo poder conseguir el trabajo. Y segundo, fuerza para poder realizarlo bien y con honestidad. Que San Galletano, patrón del trabajo y del pan, nos bendiga a todos y en especial nos bendiga a todos aquellos que con coraje, con cariño, buscan el pan para su familia con honradez, con esfuerzo, con sudor y lágrimas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.